Un saludo a todas las personas que en estos momentos se conectan con nosotros. Yo soy hoy Valencia, docente de actividad física, bienestar universitario, universidad militar Nueva Granada. Bienvenidos a la segunda clase de yoga. En nuestra primera clase trabajamos saludo al sol. El día de hoy vamos a trabajar una serie de posturas básicas que nos van a permitir mejorar la flexibilidad de nuestra cadera. Esto traerá beneficios para relajar y sobre todo distensionar la zona vaca de nuestra columna vertebral, toda la zona de nuestra espalda vaca. Esto nos va a ayudar a quitar esos dolores que se crean por estar todo el día sentados. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Quiero que mueva sus manos. Quiero que empiece a mover su cabeza lado a lado. Quiero que empecemos a movilizar la energía que hay en nuestro cuerpo. Mueva a su gusto, a su manera. Eso es. Toma aire grande. Exhalo. Recuerda siempre inhalar y exhalar por su nariz. Última vez. Y nos quedamos en el centro. Vamos a empezar con saludo al sol. Recuerda, en nuestra primera clase trabajamos toda la secuencia de salud al sol. Así que, si tiene alguna duda con esta secuencia, puede remitirse al primer video. ¿Listo? Vamos a hacerlo de una manera mucho más rápida el día de hoy, que nos va a servir de calentamiento. Entonces, nos vamos a ubicar en la zona superior de la colchoneta. Vamos entonces a comenzar. Postura de la montaña. Proyecta pecho hacia el frente. Mira hacia el frente. Toma aire grande por nariz. Cierra los ojos. Exhala. Una vez más. Toma aire grande. Y exhala. Comenzamos. Sube los brazos. Incrínate hacia atrás. Abre el pecho. Inhalo y exhalo. Flexiona rodillas. Lleve cadera hacia atrás. Proyecta manos en posición diagonal hacia arriba. Postura de la silla. Bajo lentamente. Voy a postura de la pinza. Estire completamente sus rodillas. Si puede ayudarse, coge hacia atrás de sus pies. Flexione lentamente. Ubique manos en el piso. Vas a llevar pierna derecha hacia atrás. Muy bien. Sube muy despacio. Alargue completamente los brazos. Incrínate la cabeza hacia atrás. Inhalo y exhalo por nariz. Baje muy despacio. Quiero que lleves pierna izquierda hacia atrás. Y nos vamos a ubicar en postura del perro. Quiero que sostengas ahí. Proyecta pecho hacia el piso, hacia la colchoneta. De aquí. Vamos a dibujar una plancha. Y vamos a ir bajando muy despacio. Y vamos arriba a buscar la postura de la cobra. Incrínate cabeza hacia atrás. Muy bien. Baje despacio. Eleve la cadera. Y quiero que llegue atrás su cadera. Esta postura es una postura adicional que yo incluyo para descansar nuestra espalda. Para aquellas personas que hasta ahora estamos empezando a practicar yoga. Muy bien. Regresamos muy despacio. Vamos a buscar nuevamente postura de la cobra. Aquí empezamos a devolvernos en cada una de las posturas. Baje muy despacio. Subo, sube, cadera. Y vamos a postura de perro. Proyecta el pecho hacia el piso. Inhalo y exhalo por la nariz. Muy bien. Voy a llevar pie derecho hacia el frente. Y lo ubico justo entre mis manos. Despegue del piso su tronco. Y elevo completamente mis brazos. Inhalo y exhalo por la nariz. Baje sus brazos. Traiga su pierna izquierda al frente. Eso es. Flexione rodillas. Cójase las piernas. Justo atrás. Y estire lo que más pueda. Intente bajar. Flexione rodillas. Lleve sus manos hacia arriba. Postura a la silla. Y sube de espacio. Aquí completamos nuestra secuencia de Salud al Sol. Manos en posición de oración. Y bajo hacia el pecho. Muy bien. De esta manera. Hemos terminado nuestro calentamiento. Este es Salud al Sol. Si de pronto usted siente que su cuerpo aún no ha calentado muy bien. Puede realizar dos secuencias más de Salud al Sol. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar las posturas del día de hoy. Nos vamos con postura de guerrero número uno. Quiero que separe sus piernas mucho más al ancho de su cadera. Separe lo que más pueda. ¿Listo? Vamos a llevar. Pie derecho. Abre hacia el costado derecho. Su pie izquierdo se dirige en diagonal hacia el costado derecho. No está completamente abierto. Hacia el frente. El tronco rota hacia el costado derecho. Quiero que flexione sus rodillas. Y aquí usted va a empezar a sentir un estiramiento en toda la zona de su cuadriceps. Sube los brazos. Eleo. Y flexione un poco más su rodilla derecha. Incline su cabeza hacia atrás. Mantenga inhalando y exhalando por la nariz. Muy bien. Baje los brazos. Muy bien. Esto es guerrero número uno. Vamos a cambiar. Vamos hacia el costado izquierdo. Entonces, izquierdo, abre hacia el costado izquierdo. Pie derecho se dirige en diagonal hacia el costado izquierdo. Tronco rota completamente. Flexione rodilla y voy subiendo los brazos. Contraiga su abdomen. Incline cabeza hacia atrás. Flexione lo que más pueda su rodilla izquierda. Muy bien. Voy bajando muy despacio. Eso es. Esto es guerrero número uno. Vamos para guerrero número dos. Nuevamente, abre pie derecho hacia el lado. Pie izquierdo se mantiene proyectado hacia el frente. Guerrero uno, pie izquierdo en diagonal. Para guerrero número dos, el pie se abre hacia el frente. Esta vez, el tronco se proyecta hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer? Separe los brazos, las manos sobre la altura de sus hombros. Quiero que su mano derecha se proyecte hacia arriba. Su cabeza rota a mirar sobre su mano derecha. Mano izquierda la va a empuñar. Toma aire grande. Y exhalando, quiero que baje, quiero que flexione su rodilla derecha. Si usted va a flexionar, siente que la rodilla sobrepasa la punta del pie, puede separar un poco más sus piernas. La idea es que cuando usted llegue más abajo, su rodilla se mantenga en línea con su tobillo. Esto le va a permitir evitar lesiones a nivel de su rodilla. Estamos en guerrero número dos. Muy bien, regresamos muy despacio. Estire su pierna. Traiga nuevamente al frente su pierna derecha. Vamos con pierna izquierda. Abre completamente hacia el costado izquierdo. Pie derecho se mantiene hacia el frente izquierda. Bien proyectada hacia la izquierda. Mano izquierda hacia arriba. Mano derecha empuña. Tronco se mantiene hacia adelante. Toma aire grande. Rote la cabeza y flexiona. Muy bien, voy flexionando nuevamente. Busque que la rodilla no vaya a sobrepasar la punta del pie, pero que usted separe lo que más pueda. Inhalo y exhalo. Muy bien. Regresamos muy despacio y traemos nuevamente el pie izquierdo hacia el frente. Ya llevamos dos posturas. Postura de guerrero número uno y guerrero número dos. Vamos ahora a pasar a posturas del triángulo. Triconasanas. Vamos a hacer una postura de triángulo. Y esto nos va a ayudar a seguir relajando toda la zona de nuestra cadera, zona interna de nuestra cadera. Y de esta manera relajar los músculos de la zona baja de nuestra espalda. Entonces, vamos a abrir nuevamente el pie derecho como guerrero número uno. Muy bien. Nos mantenemos acá. El pie izquierdo se mantiene proyectado hacia el frente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estirar los dos brazos. ¿Listo? El tronco se mantiene hacia el frente. Muy bien. Quiero que corrija siempre la cadera. La cadera siempre va a tender a girarse. Trata de corregirlo. ¿Listo? Abrimos nuestros brazos. Y como si quisiéramos alcanzar algo que se encuentra a la derecha. Estiramos completamente nuestros brazos. Allá, como si quisiéramos agarrar algo. El tronco se desplaza hacia el lado. Toma aire grande. Y exhalando, vuelve bajando, vuelve bajando. Y quiero que usted llegue lo más abajo que usted pueda. ¿Listo? No importa hasta donde usted llegue. Ubique la mano en el piso. Y abra completamente ese brazo izquierdo. Ábrelo hacia arriba. Inhalo y exhalo por la nariz. Regule el dolor. Regule esta sensación de que no puedo más por medio de su respiración. Inhalo y exhalo. Muy bien. Voy regresando muy despacio. Eso es. Baje los brazos. No pasa nada si de pronto se desequilibra. Volvemos. Pie derecho hacia el frente. Pie izquierdo abre hacia el lado. Nuevamente las dos rodillas. Bien estiradas. Abre los brazos. Eso es. Toma aire grande. Y exhalando nuevamente como si quisiera alcanzar algo allá. Estira completamente. Inclina el tronco hacia el costado izquierdo. Toma aire grande y exhalando. Quiero que vaya bajando, que vaya bajando. Manteniendo siempre las dos rodillas bien estiradas. Eso es. Abre el brazo derecho hacia el lado. Y mantengo ahí. Quiero que sostenga ahí. Nuevamente regule el dolor por medio de la respiración. Inhalo y exhalo. Muy bien. Muy despacio. Voy regresando. Voy regresando. Vuelvo a la posición inicial. Y descanso. Paso a paso voy cerrando mis piernas. Quiero que patee muy suave. Muy despacio. Entonces. Tenemos tres posturas el día de hoy. Vamos a repetirlas nuevamente. Una tras de otra. Para que usted sienta los beneficios de este tipo de práctica. Hoy estamos en nuestra segunda clase de yoga. Con pasos básicos. Que nos van a permitir sentir. Y nos van sobre todo a permitir. Explorar. Vivenciar lo que es el yoga. Muy bien. Separamos nuevamente nuestras piernas. Nuevamente. Postura de guerrero número uno. Pierna derecha bien separada. Pie izquierdo proyectado. Hacia la diagonal derecha. Y comenzamos. Rotamos el tronco. Sube los brazos. Y flexiona la rodilla. Inclina la cabeza hacia atrás. Flexiona lo que más pueda. Ese pie, esa pierna. Mantenga unas dos respiraciones. Toma aire. Y exhala. Vuelve muy despacio. Y vamos a cambiar. Abre. Pie izquierdo. Pie derecho. Proyectado en diagonal hacia la izquierda. Rota el tronco. Toma aire. Y exhalando. Flexiona la rodilla lo que más pueda. Inhalo y exhalo. Muy bien. Voy regresando muy despacio. Muy lentamente. Ahora nos preparamos para guerrero número dos. Abro nuevamente el pie derecho hacia el lado. Pero esta vez el pie izquierdo se mantiene hacia el frente. ¿Listo? En ángulo de 90 grados. Quiero que separe lo que más pueda sus piernas. Y vamos a llevar brazos a los lados. El tronco ahora rota y se mantiene hacia el frente. Palma derecha hacia arriba. Palma izquierda completamente empuñada. Rota la cabeza. Toma aire. Y exhalando. Flexione su pierna derecha. Quiero que sostenga ahí. Que mantenga ahí. Sienta su cuerpo. Sienta su respiración. Inhalo y exhalo. Regreso muy despacio. Muy lentamente. Traiga al frente su pierna derecha. Pierna izquierda abre completamente hacia el lado. Nuevamente tronco hacia el frente. Separe los brazos. Palma izquierda arriba. Palma derecha se empuña. Rota la cabeza. Toma aire. Y exhalando. Quiero que flexiones. Lo que más pueda. Siempre cuida que tu rodilla no sobrepase la punta del pie. Si sobrepasas es porque puedes separar muchísimo más tus piernas. Muy bien. Regresamos muy lentamente. Traiga su pierna izquierda al frente. Ahora vamos con nuestra tercera postura. Tricona sana. Abre completamente tu pierna izquierda. Nuevamente como guerrero número dos. El pie izquierdo se mantiene proyectado hacia el frente. Separe los brazos nuevamente. Tronco hacia adelante. Solo que en esta ocasión las dos rodillas se mantienen estiradas. No se flexionan. Ahora como si lo jalaran del brazo derecho. Incline su tronco hacia el costado derecho. Y quiero que sostenga ahí. Toma aire grande. Y exhalando y bajando y bajando. Bien estiradas las dos rodillas. Proyecta mi brazo izquierdo hacia arriba. Quiero que sostengas ahí. Manténgase ahí. Eso es. Muy bien. Voy regresando muy despacio. Traiga su pie. Derecho al frente. Izquierdo al lado. Cambiamos de lateralidad. Toma aire grande. Y exhalando como si lo jalaran del brazo. Quiero que sostengas ahí. Toma aire grande. Y exhalando. Voy bajando. Voy bajando. Voy bajando. Proyecta el pecho hacia el frente. Manténgase el brazo derecho hacia arriba. Rodillas bien estiradas. Inhalo y exhalo por nariz. Muy bien. Regreso muy despacio. Ya hicimos este recorrido. Por las tres posturas del día de hoy. Paso a paso. Voy cerrando mis piernas. Toma aire grande. Posición de oración en sus manos. Bájelas hacia el pecho. Toma aire grande. Sube. Exhalo a los lados. Una vez más. Toma aire grande. Posición de oración. Y exhalo hacia el pecho. Muy bien. Esta fue nuestra segunda clase. De yoga. Hoy con movimientos. Posturas básicas. Guerrero número uno. Guerrero número dos. Y tricona sana. O posturas del triángulo. Estas posturas nos ayudan a relajar. Nuestra cadera. Y a mejorar. De pronto los dolores. Que tenemos. En nuestra zona baja. De nuestra espalda. Yo soy Ben Valencia. Docente de actividad física. Bienestar universitario. Universidad militar. Nueva Granada. Muchísimas gracias. Namasté. Un saludo. 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 Un saludo.